¿Cómo haces para hacer ese click y concentrarte en lo que tenés que hacer minutos después, que es enfrentarte mano a mano con tu rival? Eso que estás mencionando es precisamente una pregunta que también me he hecho yo, porque también me llegó a pasar en algunas peleas que es como de que, hey, pero ¿dónde está toda esa agresividad? ¿Por qué en el primer round no se vio? ¿Por qué se tardó? ¿Sabes? Y sí hay que empezar a encontrar como ese click, porque no es como que esa otra parte no la tenga y ya lo tenemos muy claro. Ahorita que competí en combat jiu-jitsu como que, pum, lo entendí perfectamente, porque salgo disfrutando mi canción, pero llego y miro a la persona que tengo al frente y se convierte en otra cosa, ¿sabes? Porque solo una persona va a salir viva de aquí. A eso vinimos, ¿no? Ese es mi trabajo. Y eres tú o soy yo. Y cuando te tengo al frente, pues, lo siento, pero nos vamos para el infierno y lo que toque hacer, lo vamos a hacer. Entonces creo que ese es el momento. ¿Y cuánto tiene que ver el que está en la esquina, de alguna manera, tus asistentes en el round-around? Digamos, ¿cuánto se puede escuchar de las indicaciones que se dan y demás? Porque, digo, en la efervescencia del momento lo he charlado con varios boxeadores campeones del mundo y me decía, la gran mayoría me dice, no, yo escucho, yo escucho y estoy atento y la indicación que me van dando la tomo y después veo cómo hago, si la puedo llevar adelante o no. Y realmente es increíble, digo, esto de estar en el fragor de la lucha y a su vez estar atento mientras están todos gritando, el público y demás, vos poder escuchar tu esquina. ¿A vos te pasa o directamente, a ver, tomás muy poquito y después, obviamente, haces lo que vos tenés que hacer? Claro, eso creo que es un factor súper importante que al final es muy individual porque todos escuchamos de diferente manera, aceptamos, procesamos y hay muchas cosas pasando. Y aparte, pues, es esto de que hay toda una vida y todo un montón de relaciones, personas que tienen que estar encajando para estar en el lugar correcto, con las personas correctas, escuchar la indicación que uno necesita y para eso se tienen que desarrollar, pues, buenas conexiones y eso es algo que se ha ido construyendo y que me parece sumamente importante, quién tiene uno en la esquina. Aunque para mí en estos últimos años ha sido muy variable, igual he ido entendiendo cuál es mi equipo y, pues, absorbiendo lo que puedo. Yo creo que soy buena escuchadora y, a pesar de que en mi última pelea ni siquiera tuve a alguien ahí que hubiera entrenado conmigo, igual, pues, no sé, hacía parte de lo que estaba pasando en el momento y ahorita, pues, voy consolidando mi equipo, pero creo que eso es una parte fundamental y, pues, sumamente importante de lo que uno es como peleador. En algún momento, dentro de los rivales que has tenido, peleas que has ganado, otras que has perdido, ¿en algún momento dudaste en el lugar donde estabas y diciendo, ¿qué hago acá? No, esa parte no. Y es algo que he escuchado de muchos peleadores o de los nervios al momento de pelear. O sea, todos podemos sentir nervios al momento de pelear, pero nunca he tenido como un pensamiento que me diga, no sé, como que no soy de pensar negativo. Nunca me he dicho como de que, ay, no, voy a perder o me voy a morir, porque sí escucho de peleadores que realmente se les meten muchas cosas muy locas en la cabeza. Realmente para mí no ha sido eso. Tal vez, de pronto, un poquito de desconexión o lo que he visto que puede ser mi talón de Aquiles, que es esta dispersión, que es algo muy propio de mi personalidad, del TDAH y de todas estas cosas, pero también uno ir entendiendo cómo funciona su mente, cuáles son las habilidades y cuáles son las cosas en las que hay que trabajar para poder llegar a ese momento de enfoque que sí está ahí. Ale, ¿cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades en las cuales vos trabajás esto por mejorar y lo que está bien sostenerlo, obvio? Sí, precisamente lo que te digo de mis debilidades está esto de que mi atención es multidiversa y muy dispersa. Entonces, a veces como que estoy en muchas cosas y, pero bueno, también tengo esto de que me puedo enfocar mucho en algo hasta un límite de obsesivo y esa es una de mis fortalezas, esa determinación que tengo de que cuando algo se me mete, nadie me va a sacar de ahí, me puedo poner a hacer lo mismo todos los días hasta que me salga y que de verdad que tengo una tenacidad que he visto pocas veces en personas porque también mi fuerza de voluntad es algo que marca la parada, o sea, realmente ya estoy en un punto donde no significa ni siquiera para mí un sacrificio esto, dejar de comer cosas ricas, que es lo que estamos haciendo en la dieta, que es la parte más difícil de pelear. Es como de que, hey, solo es para ahora, ¿sabes qué? No me importa. Y me puedes pasar mi comida favorita por aquí, la voy a oler y te voy a decir, bien, no lo necesito. Ahorita no me hace falta y así con cualquier cosa que me puedas decir. Pero bueno, así mismo, sí, yo creo que eso, eso rescato como mis fortalezas. Y, ¿cuáles son, a ver, antes de meternos por ahí en algunos hobbies, algún cable a tierra, ¿no? Fuera de lo que es la estructura del día a día, más allá de que es una filosofía de vida, pero también es una profesión lo que estás haciendo, ¿cómo, a ver, te ha tocado vivir momentos complejos y tiene que ver con tu columna donde has tenido, has combatido durante mucho tiempo, se podría decir, dando ventajas en inferioridad de condiciones físicas y así todo, te subiste al octágono, dejaste lo que tenías que dejar ahí, diste lo mejor de vos, hasta que después, bueno, hubo un momento donde hubo que tomar una decisión y no es fácil, la decisión que tomaste, te operaste y obviamente, pues, bueno, el tema es seguir con la historia, ¿no? Así es, Rodrigo, y, bueno, realmente me han hecho caer en cuenta de todas estas cosas por las que he pasado, que yo como guerrera que me considero nunca he sido de sacar ningún tipo de excusas y de, ni de decir, ay, no, es que pasó esto y por esto perdí, no, jamás, siempre digo lo que pasa, pasa porque tiene que pasar y ya, y es mi responsabilidad y si yo no lo saqué fue porque no lo saqué, pero, pues, realmente han pasado, o sea, primero empecemos con que toda mi vida estuve improvisando, desde que empecé a pelear todo fue una improvisación, ni siquiera entrenaba yo MMA cuando empecé a pelear, o sea, apartamos de ahí y de que no tenía un nutricionista, de que no tenía un acompañamiento en muchos ámbitos, pero bueno, muchos peleadores empezamos así. También pasa que en mis últimas peleas varios rivales ni siquiera dieron el peso, yo jamás ni siquiera lo mencioné, pero, pues, sí, llegaron allá muy pesadas, yo también venía descompensada porque no hice bien mi recuperación del corte de peso, cosas así. Y la más difícil de todas sí fue mi situación con mi columna, que es un tema que yo venía cargando desde que empecé a pelear, básicamente, a mí desde mis 17 años me ha dolido la espalda. Y fue algo que, bueno, a través de toda esta historia de mi paso por diferentes países, pues, trabajé de muchas maneras, conocí muchos doctores, todo tipo de especialistas, de acupunturistas, hasta brujos, pues, o sea, lo que sea que me pudiera ayudar a mí a mejorar esa condición, porque es eso, no fue con una lesión como tal, es algo que viene desde la genética y después que yo empeoré porque, pues, me fui derecho al deporte extremo y a todos sus tintes y colores, porque no era solo las MMA, también era la acrobacia que hacía, yo me pegaba a mis dos pies por la cabeza, por detrás cuando hacía telas y es como que, hey, tal vez ni siquiera había necesidad de eso, pero lo hice. ¿Por qué? Porque me sentía increíble, porque podía hacer cosas increíbles y no estaba muy consciente de lo que eso estaba, pues, desarrollando en mí y, bueno, llegué al punto en el que ya el desgaste había sido tanto que mi cuerpo no podía más y, de hecho, en mi última pelea yo ni siquiera pude hacer lucha, no pude hacer sparring para esa pelea porque ya mi cuerpo no me lo permitía, yo quería levantar mi pierna hacia atrás y no podía porque mi nervio estaba tan pisado que el dolor que sentía era inexplicable y eso que tengo un muy buen umbral del dolor, ya se la saben, nosotros los peleadores estamos acostumbrados a eso, pero, pues, ya, hubo un punto donde dije, ok, necesito ayuda y si la cirugía es una solución, pues, vámonos para eso, porque no tiene nada que ver con hernias, lumbares o algo así, creo que muchos deportistas tenemos eso, algunos ni siquiera saben que las tienen y ese no es un motivo suficiente, pero, bueno, yo tenía una situación con una inestabilidad que estaba generando un desgaste extra, entonces, pues, bueno, ya procedimos a fijar esa inestabilidad, a, sí, solucionar esa situación y eso me dio un segundo aire en mi vida y en mi carrera y aunque es una situación que yo para siempre voy a tener que seguir muy enfocada en cómo trabajarla, en cómo fortalecerla y que, de hecho, tengo todos los consejos del mundo para la gente que les duele la espalda y eso, pues, ya me siento otra persona, tengo otras posibilidades y siento que volvían a ser, la verdad. Ale, ¿cuáles son tus cables a tierra? A ver, una vez que terminas de trabajar, que terminas de entrenar, no sé, amigas, libros, películas, viajes, no sé, ¿cuál es el escape que tenés? Ese es el primero, para mí, cantar es algo que es inherente a mí y que cada vez que tengo como cierto tipo de experiencias, viajes o ceremonias, pues, me doy cuenta como eso es lo que quiero expresar, como que mi alma quiere cantar y es algo que hago bastante, pero bueno, aparte de eso, sí, la lectura es algo muy importante para mí, los temas sobre todo espirituales, soy una persona sumamente espiritual, me gusta mucho la meditación, la filosofía, me meto mucho en esos temas, pero también, pues, que ciencia, las partes ambientales, me gusta aprender cosas y desarrollar conciencia, esparcir conciencia en general, también me gusta mucho, pues, estar con mis amigos y amigas, mi novio, me apasiona comer saludable, eso es algo que no hago porque tenga que hacer, sino que de verdad, es algo que me nace, yo jamás en mi vida me he tomado una Coca-Cola. No, ¿cómo puede ser? Ah, pues mira, mi mamá nunca me dio, a mí nunca me gustó, está... Bien, está bien. Siempre esa es la reacción de las personas. Bien, ¿cómo sigue tu agenda en cuanto a combate? Porque, bueno, hace un tiempito atrás, bueno, la promotora Bellator ha sido adquirida por otra empresa y, bueno, vos tenías contrato con esa empresa, ahora, ¿cómo sigue tu agenda de combates? ¿Cómo sigue el camino de Alejandra Lara? Bueno, mi camino tiene muchísimas posibilidades. Yo, la verdad, después de que, bueno, me habían renovado mi contrato, pero eso era cosa de la gente de Bellator, ya cuando PFL compra a Bellator y dice, no, esta muchacha qué, ya perdió sus últimas peleas, no nos interesa, ah, bueno. Era algo para lo que yo realmente ya me había preparado mentalmente, pues, o sea, normal. Tengo varias peleas en fila perdidas y a pesar de que la última fue un robo, a pesar de que me fue muy bien, es el resultado, está bien. Pero, entonces, bueno, me deja ir Bellator y, pues, siento que se abre también un abanico de posibilidades. Entre esas, pues, me estaba hablando de una liga, pero, pues, la que primero salcó su contrato y me dio la mejor opción fue Combate Global, que es con quienes voy a pelear ahorita, el 11 de mayo. Estoy muy agradecida igual porque es una gran plataforma y, bueno, iba a pelear inicialmente contra la Loa Costa, pero, bueno, hace poco anunciaron que ella tuvo una lesión, no va a poder continuar con la pelea. Así que una compatriota tuya va a tomarla en su lugar y es con la que voy a pelear este próximo 11 de mayo con la argentina Gisela Luna. Bien. A ver, y eso va a ser, a ver, ¿a dónde apuntás? Esta es la pelea ahora del 11 de mayo, pero dentro de tus objetivos, dentro de tu carrera, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es sorprender al mundo. ¡Ay, vamos a hacer cosas increíbles! Pero es que no me gusta adelantarme a los hechos. Tengo esta situación de que me cuesta mucho hablar del futuro, aunque tenga, pues, como mis ideas muy claras, porque no me quiero cerrar a las posibilidades. Aunque, pues, obviamente, no sé, voy a ganar primero un par de peleas, tal vez incluso se abre la posibilidad de entrar a UFC y, pues, me parece fantástico, pero, pues, digamos que sigue sin ser como la única opción, pero en esa estamos. Bien, bien. Ale, la verdad que es un placer. Tenemos para seguir charlando, para preguntarte un montón de cosas, pero lo queremos dejar para más adelante y queremos agradecerte esta posibilidad que nos das de poder conocerte. Si bien te seguimos a través de las redes sociales y demás, pero está bueno que la Argentina, digamos, ponga los ojos en vos, porque más allá de lo deportivo, que es importante, está bueno este mensaje que das de estilo de vida, de responsabilidad, de sacrificio, de humildad. La verdad que está muy bueno el mensaje que das en tu locución. La verdad que es un placer para nosotros poder escucharte y, obviamente, vamos a seguir atentos a los próximos pasos y en lo inmediato, bueno, lo que pueda llegar a pasar ahora el 11 de mayo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar atentos, por ese seguimiento, porque no es la primera vez que estamos aquí y seguramente no es la última vez que nos vamos a ver. Gracias.